Música Música Sólo te voy a dar cabrera que te hiciste algo super importante Oye, amigo Oye, amigo, yo te quería decir algo Oye, yo estoy en el proyecto que estoy viendo y tengo que estar arrancado Está sin mi lugar ¿Cómo así? Pisa para que te respeto, loco verdad porque mira ya para dejar dinero y que todo lo que decir con eso loco pero yo tengo todo lo que yo tengo par de meses trabaja pero yo tengo todo porque tú me conoce mucho lo que conmigo oye oye la comida me suelo fuerte repuesto así óyeme yo no necesito nada lo que yo tengo para mí yo estoy burlado otra trabaja tú que no está bien de trabajo de trabajo un hombre que está burlado tú estás loco pero uno tiene que un hombre que está burlado y pillo tiene todo en su casa tú estás loco ese palom yo no tengo para comer arroz una siete que tiene más de cuatro días diciendo que tengo esto si no tengo nada no me estoy dejando ayudar por darme la que yo si tengo no tengo nada que maldito orgullo me va a matar me tocará como mi arroz blanco esto trate maldito orgullo sal de mi alma yo hice con el limoncillo porque lo único que tenía que me dieron ay dios que yo voy a hacer dios mí y yo quiero que tienen un favor que empece mil pesos es una dirigente allí está todo mi local está todo yo está todo yo te consigo eso pero tengo que ir al banco porque tú sabes que yo no ando con cuartos así me entiendo sabes que todo lo mismo con tarjeta todo organizado me entiendo ya en media y ahora ven por aquí que yo te traigo tus mil pesos no más quiere mi seguro porque si tanto que tú sabes que se habla morito y estamos hablando con una tipa aquí que es usado ya usado está todo y en la mano yo sin ni uno que yo hace ahora voy a tener que empeñar un hotel y que no sé cuándo lo voy a sacar pues no quedaré mal a ese pana esta vida que estoy llevando mano oye no se recomiendo a nadie la apariencia y el orgullo y el final guau también entonces voy a tener que pagar crédito de los mil pesos estoy jodido estoy jodido y vecina vecina hoy vecina ahora dígame cómo estás mire un pan amigo que no te empeñe esto porque usted me conoce porque sabe que yo no empeño a los míos mil pesos yo no voy a ayudar entiende porque sabe que yo no tiene nada el pobre en 5 días viene y la vecina no te sabe está bien santo santo Ah, loco, te estaba esperando. Toma, manda ahí. ¿Cómo? Tú sabes que yo no hago fila en los bancos. Tú me conoces, loco. Tú sabes quién yo soy. Ah, pues es verdad, loco. Tú tienes todo, porque yo te llevo a trabajar con mi papá. Tú tienes todo, loco. Yo te dije, loco. ¿Sabes cómo es qué? Está bien, loco. Gracias, yo. Tengo una semana hoy. Dale banda a eso, locos. Tranquilos. Dime, loco. ¿Qué es lo que tú dices? Llévate eso, tranquilo. ¿De verdad? Mete mano. Ok, está bien. Ojo. ¿Qué es lo que tú dices? Dime. Yo quería hablar una cosa con usted desde hace mucho tiempo. Decirle algo a usted sobre su condición. ¿Qué yo tengo? ¿Cómo que usted tiene? Mire, si usted no se está viendo ya. Si usted anda en la calle, que está pena, papá. Usted vendió todo lo que usted tenía, todo lo que usted ha tenido. Por su orgullo y su apariencia. Dijiendo algo con usted. Dime, ¿en qué mundo está viviendo? Sí, loco, pero imagínate. ¿Ya está muy tarde ya? No, no, nunca tarde. Va a empezar de nuevo. Mire, yo le voy a poner a trabajar conmigo. Bacanamente conmigo. Usted va a comenzar. ¿Pero construcción? Claro. ¿Qué más? Luego, tú sabes cómo yo estoy. Sé que yo no puedo trabajar en esa cosa. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. ¿Usted quiere mejorar así o no? Sí. Porque ya usted no tiene nada en la casa. Usted tiene una camita de chepa. Le queda. De todo lo que está chepa, le queda la camita. Y al momento usted se va a tirar así en el piso, pelado. Estoy viendo de la apariencia y el orgullo. Construcción no es nada. Construcción es darle para allá y uno, mire, mire, mireme yo. Bueno, claro, tiene su caja, tiene su carro y todo. Y vivo de la conducción. ¿Y qué yo voy a hacer allá? No, usted va a empezar como ayudante conmigo, normal. Usted sabe que usted es mío. Yo quiero ayudar, usted es mío. Está bien, está bien. ¿A qué hora? Venga mañana a las 7 y media. No va a tardarle a las 7 y media porque tú sabes que yo empieza a temprano, tú sabes. El orgullo y la apariencia no deja nada. Eso, eso, eso es vanidad, toda esa porquería que usted vive. Mire, 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 mire. Llévese de mí. Mira como yo vivo. Yo no vivo para el mundo, yo vivo para mí. Y usted verá como usted está andando pimpeado por ahí, que la gente va a estar ahí que eso, y esto, y lo otro. Así ya debe estar sacando los pies a usted. Está bien, mi hermano, gracias. Ok, usted sabe. Bajo su consejo. A todos. Gracias. Gracias.